No sé lo que esta pasando Hey, 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 hey Hey, bueno, se ponga que ya J.R. nos está esperando J.R. 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 que tenemos en la casa de todos los manias y entre camine vamos rita pero ustedes me están pasando antes de que lo abrimos yo le invito a mi casa yo no tengo la culpa yo no tengo la culpa usted y me cago acá tiene que aguantate porque va a llegar aquí a mi casa y va porque tiene mi mujer que te está pasando el sangre controlas ah bueno pues ya yo me explico que no soy nada no quiero que me vayan a pico que hay ya no quiero que me vayan ah este es el que está adentro es muy muy bien Hey No hay abajo ahí no hay abajo ahí no hay abajo yo no hay abajo yo no hay abajo ustedes todavía no han visto nada pero a mi no me está convenciendo no es que es pura Relájate que ahora vienes con mejor sangre ¿Por qué sangre te entiende? Más cosas negras por Dios santo ¿Por qué sangre te entiende? ¿Lle sigas diciendo, cómo estás hablando por Dios santo? Ahora está bien, tu sangre es mía Porque eres más mago de os Sí Te creas el mago de os Mi sangre, dijiste, es plata ¡Santa por Dios santo! Y la persona sacada de tu sangre Música Así así Música Música Esta plata debería de la merecer a mi por tanto Música 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 ¿Quieres que es? ¿Este quién es? Póngale papel haciendo plata ¿De dónde salió? ¡Aquí tiene sangre! ¡Que es el Mago! ¡Mi chaca! Bueno, ese fue todo mi show ¡El Mago Jumpa para todos ustedes de la ciudad de Cali! ¿Y si les haya gustado? ¿Cómo así que todo sucio? ¡Páqueme la plata para acá! ¡Páqueme la plata! ¡Que yo me la pague! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Esta cara! ¡Se sacó ahí! ¡El Capito! ¡El momento! ¡El momento! ¡El momento! ¡Suscríbete!